Música Volvemos al bonde informativo, no se si se esta escuchando lo que estoy diciendo Estamos en vivo desde el CIR, la asamblea del CIR Por Canal 4, en la zona de Parque Centenario, Caballito, El Magro Y por www.antenadeatv.com.ar por internet Estamos inaugurando con Aye, que ahora se va a autopresentar La sección, la columna anticarcelaria, al bonde Bienvenida Aye Muchas gracias Bueno, una vez más presente, pero ahora oficializamos la presencia Bueno, inauguramos lo que es la columna anticarcelaria en el bonde Que no podemos garantizar por ahora que salga cada 15, cada una semana Pero cada vez que haya conflicto estaremos acá, eso seguro Y trayendo un poco la información de lo que está pasando en los penales De distintas partes de acá de Buenos Aires, también del país Y del laburo que se está haciendo, ¿no? De resistencia dentro de los penales Y bueno, en realidad la columna la estamos haciendo con Comunicación por la Libertad Un grupo con el cual damos talleres en el penal de devoto Y que tenemos coordinación con la agencia Welsha, la cual también aportamos En San Martín, que tenemos taller Y en Ezeiza El Centro Universitario de San Martín, el Centro Universitario de Ezeiza Y el de devoto Y de ahí, las producciones que iremos trayendo También vamos a traer la voz de quienes están en devoto De quienes están en Ezeiza y San Martín De a poco también, en la medida que podamos solventar los problemas técnicos Que el Servicio Penitenciario Federal, como siempre nos traba Vamos a traer Y hoy trajimos la voz de nuestro corresponsal, Maxi Dentro del penal de devoto, de Cacho Y algunos más que estuvieron participando Y bueno, en realidad ya vamos directo con la primera cobertura Como hicimos una cobertura ¿Te parece bien, Chino? Me parece bien, Chino Buenísimo Estuvimos cubriendo lo que fue el escrache a Marambio Marambio es el exdirector del Servicio Penitenciario Federal A nivel nacional Actualmente está ahí a Hortel en este cargo Hace recientemente seis meses, más o menos, que asumió Bueno, lo que ocurrió fue que el viernes a las ocho de la mañana Esto fue en Paraná, al 386 En el Consejo de la Magistratura de la Nación Supuestamente el mismo Marambio iba a tener que presentarse para dar un examen Ya que está pidiendo ser el juez de instrucción penal ¿Qué significa ser juez de instrucción penal a nivel nacional? Significa ejercer, supuestamente, hacer valer los derechos de los presos y presas dentro de los penales Los derechos que todos los días son violados sistemáticamente y abusados Marambio, como para que ustedes puedan ubicar quién es Es un personaje siniestro Que durante su cargo como director del Servicio Penitenciario Federal A nivel nacional Ha robado 600.000 pesos Que hemos denunciado también desde la agencia Walsh en el 2010 Para insumos para los presos del penal del sur Junto en complicidad con Aníbal Fernández Actualmente mano derecha de Cristina Fernández de Kirchner Marambio, además, es quien en complicidad de Biner En Santa Fe Genera lo que es la cárcel supuestamente modelo Una de las últimas cárceles que hay a nivel nacional Que supuestamente es un modelo en el cual en el 2010 Han fallecido más de 24 internos Por causas impulsadas Los famosos suicidados del Estado Quienes son impulsados al suicidio Por la sistemática represión física y psicológica Que ejerce el Servicio Penitenciario En complicidad con el poder político Y lo que se realizó fue que supuestamente Él iba a ir allí a realizar el examen Para pedir ser juez de instrucción penal a nivel nacional Lo cual estamos totalmente en contra Y lo denunciamos y lo escrachamos Por todas las complicidades Y a las muertes que hay a nivel nacional En todos los penales Y bueno, allí estuvo participando la MESHA Agencia Walsh, Comunicación por la Libertad Agrupación por la Libertad Y distintos profesores que van a ir al CUD A hacerle el escrache Y hay audios que vamos a estar escuchando Y viendo algunas fotos Y después volvemos y contamos un poco más El siguiente personaje que nos dio a nuestra presencia de aquí Es que no es la que tiene cargo de juez A parte del jubado nacional de ejecución penal número uno Si lograra su prometido El resultado sería Que los derechos humanos De las detenidas y detenidas del ámbito federal No solo continuaran siendo atropellados Como el presidente Sino que además tendrían una legitimación judicial Que no debemos permitir en un estado de derecho Ya demasiada complicidad existe En la corporación penitenciaria Y el jubado general de Colón Por caso Que dictúa dentro de la burocracia tribunalicia Cada denuncia que llevan los compañeros alojados De la cárcel federal de Marcopá De Marcopá, perdón Y dejan así impunes Los crímenes cometidos por el cuerpo de la requisa Ya demasiada complicidad existe Entre la llamada familia licenciaria Y la llamada familia judicial en ese sentido En el Poder Judicial todavía conserva a su puesto Jueces impresentables provenientes De lo más oscuro del pasado Como el camarista Gustavo Michel Legitimador De la protección de hijos de desaparecidos Por la última dictadura Del mismo modo El presidente también aporta lo suyo A través de gente como Marambio La democracia aún no llegó a las prisiones argentinas Y hoy corremos el riesgo De que el represor continúe su tarea asesina Dentro de un escritorio de juez Desde el centro universitario de voto La cárcel de Villa de Voto Expresamos Nuestro más profundo repudio Este siniestro personaje Y nos abrazamos con todas aquellas personas Organismos y organizaciones comprometidas Con la dignidad y la libertad Que han venido hoy a manifestar su rechazo Ante la presentación de este represor Como aspirante a juez de ejecución de la pena Estudiantes universitarios En situación de encierro Detenidos en la cárcel de Villa de Voto Señor doctor de Buenos Aires 4 agosto del 2011 Voy a leer una carta de la señora de los compañeros De la luz Y creo que no tenemos que continuar Para decirles a ustedes El grado de este guión La misma edad y de perversión Que tiene el sistema penitenciario Que el doctor Alessandro Garandio Dirigió hasta hace poco meses Y que ahora lo hace como Subsecretario de Ingeniería Penitenciaria Y pretende salir de este lugar No dar cuentas con toda la mala gestión Y con su gasto para juez de ejecución penal Todos sabemos que el juez de ejecución penal Es aquel que va a su lado Los derechos humanos De las personas Jugadas de su libertad Y su evolución En busca de una libertad responsable Cada uno de nosotros Sabrá cómo toma esta información Lo que nosotros Como Organismo de Derechos Humanos Conservatorio Internacional de Cisiones Decimos que no queremos Más muestras represores Ni más cárceles miserables Como las que están alojando ahora A las personas que tienen que dar cuenta De la justicia Gracias compañeros Bueno lo que estábamos a duras penas Escuchando y viendo Fue lo que se realizó Entonces ayer viernes a las 8 de la mañana En Paraná Bueno lamentablemente En realidad no tuvimos la suerte De cruzarnos con Marambio Para poder decírselo en la cara Ya que se ausentó Pidió de excusa faltar al examen Así que esperemos no le den el cargo Pero bueno Si continúa Estaremos una vez más allí Haciéndonos presente Y denunciándolo Y bueno También hay cosas positivas Para contar En realidad Ayer este escrache Surgió de un trabajo Que venimos haciendo Tanto con Comunicación por la Libertad Como Agencia Walsh En los últimos meses En Devoto Por suerte Hemos logrado Generar una coordinación En la cual participan La Mella También participa Pañuelos en Rebeldía Participan Presos y presos Presas no Presos que están dentro De Devoto Y en coordinación Con las presas de Ezeiza Que hemos logrado Trasladar varias veces Y poder participar En las asambleas Se realizaron Tres actividades importantes Que fueron el fruto De lo que es la coordinación Actualmente Y que en este momento Realizó el escracho Que tuvo que ver primero La que se hizo El 3 de junio Que fue el foro Por el cambio social Que estaba realizando La Mella Que era un encuentro nacional En el cual viajaban Distintos estudiantes De todo el país Y una de las mesas Que se eligió hacer Fue en el CUD Porque el CUD Es un ejemplo De 25 años De educación Dentro de las cárceles Y una de las mesas De discusión Era el programa UBA 22 Que es educación En cárceles Entonces de ahí Que los presos Que participan En el CUD Y estudian Distintas carreras Son coordinadores De distintas carreras Realizaron La mesa Que se realizó Por el foro Este fue Como el primer encuentro Donde pudimos charlar Con otras organizaciones Que participaban Del espacio Y empezar a pensar La necesidad De una coordinación Como nosotros Ya veníamos Planteando a nivel nacional Con la coordinadora Anticarcelaria nacional De ahí Bueno Se empezó a trabajar Y el segundo encuentro Que se hizo Fue en julio El primero de julio Que fue la quinta presentación Del libro Esta vez decido yo Que es un libro Escrito por una presa De Ezeiza Olga Guzmán Que actualmente Se encuentra Priada de su libertad En Ezeiza Y hemos logrado Con la coordinación Con las organizaciones Principalmente Impulsado por Pañuelos en Rebeldía Llevar esta presentación A varios penales Se hizo en San Martín Y logramos hacer Una en Ezeiza En Devoto Perdón Cuando realizamos La presentación En Devoto Bueno además De ser un momento Artístico De relajarse De tener un encuentro De poder charlar Logramos también Que pudieran viajar Compañeros Trasladar compañeros De Marcos Paz Que Marcos Paz Como saben Es un penal De máxima seguridad Y es donde Es más complicado Tener acceso Poder trabajar con ellos Logramos que vinieran Y participaran De la actividad Así como Las chicas de Ezeiza Mandaron una carta Los compañeros Que se están organizando En San Martín Y de ahí Se oficializa Lo que fue El día de la resistencia Carcelaria Como un punto De recordar Esa coordinación Y a partir de ahí Seguir haciendo trabajo Juntos Porque se necesita Denunciar Y reclamar La realidad Que acontece Todos los días En los penales Y las muertes Y las necesidades Que los compañeros Y compañeras privadas De su libertad Adentro tienen De ahí De ese De ese encuentro Nos comprometimos A tener un tercer encuentro Porque veníamos Teniendo instancias De asambleas En las cuales Participábamos Tanto gente Adentro Como de afuera Y chicos Que trabajamos Ahí en el penal Y gente que no También Que pudo entrar Y participar Y empezar A charlar ahí El tema Del traslado De voto Lo que veníamos Contando Hace unos bondis Atrás Que se sigue Trabajando Con respecto A eso Que fue Una carta A la presidenta A denunciar El porqué Y en qué contexto Se reclama En plena época De elecciones Trasladar El penal De voto A mercedes Lo cual También Nos oponemos Adiertamente Y de ahí Bueno Se logró Hacer un tercer encuentro Que fue Una choripanía En la cual También se pudo Realizar una asamblea En la cual Participaron Los mismos Que anterior Y logramos Llevar Más compañeros De afuera También Y de ahí Se coordinó Tanto Lo del Scratch Como Distintas actividades En facultades Presentando Los trabajos Que se hacen En los penales Y El libro Mismo Y bueno Nuestros compañeros Nuestro taller Que hacemos Adentro De periodismo Y radio Estuvieron cubriendo Ellos mismos La actividad Así que En voz De ellos Vamos a escuchar Unas Entrevistas Que hizo Maxi Que es Corresponsal De Ceporel en Devoto Que estuvo Hablando Con algunas Participantes Y con la misma Protagonista Del libro Olga Guzmán Es la primera vez Que vengo Al centro Universitario De Devoto Y estoy Aprendiendo En sí Porque no Acabino ¿Qué expectativas Tenés vos Referidas Al evento De hoy? Sí, para mí Fue muy rico Porque se aprende Siempre se aprende De todo ¿No? Escuchar de todo Un poco Y enriqueces Y creces También Con todo Lo que Uno dice Porque Siempre Pensé Que era Más lindo Y estétrico Este lugar Es horrible Y me deprime Pero bueno Hay que seguir Luchando Mi expectativa Por ahora No Seguir presentando Terminar De hacer El otro libro Que arrancamos Con Claudia Parol Y Seguir entrando En las cárceles ¿Cómo te está yendo Con la difusión Del libro En las diferentes Instituciones Que está yendo Y principalmente Acá en el CUD A mí me va Muy bien La verdad Que tengo que reconocer Que son Son muy Tengo que reconocer Que son muy Son muy Respetuosos Afectivos En sí Porque Hay muchos Prejuicios En sí Hacia las cárceles Y bueno Más Como que Yo hace 11 años Que no Que no me No me reúno Con mucha gente No Y está muy bueno Y quiero volver Quiero seguir viniendo Y vamos por más Y la verdad Lo que uno vive En la cárcel No es bueno Pero Si Si Tienes dos opciones O mejorar O empeorar Tu situación Pero depende De uno mismo Y la cárcel Yo Si voy a decir Algo bueno De la cárcel No tengo nada Nada bueno Solamente Lo que uno hace Es poder estudiar Si El espacio Donde te Te brindan Los docentes Ya sea De la primaria La secundaria O de la uva Son los únicos lugares Que me gustan De la cárcel En realidad No No escribí Para hacer un libro Escribía Porque me sentía Sola Necesitaba Comunicarme Con 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 Y me Costaba Mucho Acercarme Y decirle Lo que siento A una persona O a otra Entonces Empecé a escribir Bueno Oiga Gracias por Sacarte Cinco minutos De tu tiempo Y te agradezco Por la visita Al centro Y espero Que te vayas Contenta Por haber publicado Tu libro En el centro Si No Por favor Gracias a ustedes Y me voy Super contenta Y con muchos Compañeros más Y creo que Vamos a seguir En contacto Porque vamos a ver Que hacemos Con el tema De lo que están Hablando los compañeros No No Gracias Por todo a ustedes Bueno Constanza De donde sos Y a que universidad Perteneces Yo soy de Capital Cursé letras En filosofía y letras De Universidad De Buenos Aires Y terminé Me recibí Hace unos años Es la primera vez Que venís al centro Si Es la primera vez Que vengo Directamente a la cárcel A Devoto Y al centro también Y vine Porque Conozco a María Elvira Y a Luciana Que están dando El taller de literatura Y yo soy muy amiga De María Elvira Y me vine contando Y vengo leyendo Las cosas Sabía que era La presentación De un libro Imaginé que iban a leer Parte del libro Pero jamás Imaginé que me iba a encontrar Con esto Que había expresiones De todo tipo Cantaron Hablaron Están El nivel de reflexión Que están teniendo Entre todos Aparte vino gente De otro lado Entonces me parece Que caí en un momento En donde hay Un encuentro En donde hay mucha gente Que está laburando Para lo mismo Que está pensando Lo mismo Pero que no tiene Muchas posibilidades De cruzarse Así que estoy Estoy encantada De poder estar acá Hoy Para mí el trabajo Que se hace adentro De escritura De lectura Y de producción De texto Me parece fundamental Siempre y cuando Me parece fundamental Sobre todo Si puede salir eso ¿No? Digamos Es muy importante Para lo que pasa acá adentro Pero es muy importante Que eso salga Yo vengo Digo Vengo siguiendo Algunos de los libros Que salieron Antes Creo que En el texto También habían Hecho Yo no fui Era un libro Anterior También de mujeres Que habían escrito Poesía Desde un taller Que se había hecho ahí Y me parece Me parece buenísimo Me parece que Se tendría que poder hacer Y sobre todo esto Que puedan Circular Para conocerse Y que lo lean otros No solo igualmente De eso de la cárcel Sino afuera Me parece que es fundamental Me parece que Debería haber más de eso No dejo de pensar acá Qué cosas se puede hacer Voy escuchando esto Y si pienso Bueno Qué se podría hacer De qué manera Armar algo Para poder Editar cosas Que salgan No veo mucha La diferencia De mi condición de mujer Me parece que Todo el mundo Tiene que dar El derecho De poder escribir Y que es importante Que eso se difunda Sí Es la primera vez Que vengo Al centro Universitario De votos Y estoy aprendiendo En sí Porque no No cabe ¿Qué expectativas Tenés vos Referidas Al evento de hoy? Sí Para mí fue muy rico Porque se aprende Siempre se aprende De todo ¿No? Escuchar de todo Un poco Y enriqueces Y creces También Con todo Lo que Uno dice Porque Siempre Pensé que Era más lindo Y estétrico Este lugar Es horrible Y me deprime Pero bueno Hay que seguir luchando Mi expectativa Por ahora No Seguir presentando Terminar de hacer El otro libro Que arrancamos Con Claudia Corolli Y seguir entrando En las cárceles ¿Cómo te está yendo Con la difusión Del libro En las diferentes Instituciones Que está yendo Y principalmente Acá en el CUR? A mí me va Muy bien La verdad Que tengo que Reconocer Que son Son muy Tengo que reconocer Que son muy Son muy Respetuosos Afectivos En sí Porque Hay muchos Prejuicios En sí Hacia las cárceles Y bueno Más Como que Yo hace 11 años Que no Que no me No me reúno Con mucha gente No Y está muy bueno Y quiero volver Quiero seguir viniendo Y vamos por más Y la verdad Lo que uno vive En la cárcel No es bueno Pero Si Si Tienes dos opciones O mejorar O empeorar Tu situación Pero depende De uno mismo Y la La cárcel Yo Si voy a decir Algo bueno De la cárcel No tengo nada Nada bueno Solamente Lo que uno hace Es poder estudiar Sí El espacio Donde te Te brindan Los docentes Ya sea De la primaria La secundaria O de la UBA Son Los únicos lugares Que me gustan De la cárcel En realidad No escribí Para hacer un libro Escribía Porque me sentía Sola Necesitaba Comunicarme Con los demás Y me costaba mucho Acercarme Y decirle Lo que siento A una persona O a otra Entonces Empecé a escribir Bueno Olga Gracias por Sacarte 5 minutos De tu tiempo Y te agradezco Por la visita Al centro Y espero Que te vayas Contenta Por haber publicado Tu libro En el centro Sí No Por favor Gracias a ustedes Y me voy Súper contenta Y con muchos Compañeros más Y creo que Vamos a seguir En contacto Porque vamos a ver Que hacemos Con el tema De lo que están Hablando los compañeros No No Gracias Por todo a ustedes Bueno Constanza Bueno Lo que estábamos Escuchando entonces Era Maxi Corresponsal En Devoto Y quien Estaba entrevistando Primero era Olga Guzmán La mismísima Que escribió El libro Escritora Y después A Constanza Que era una De las chicas Que había venido Para participar Del foro Y era la primera vez Que entraba un penal Y bueno Era como Ver que onda esto Así que bueno Eso es un poco Lo que se vino Trabajando También en el último tiempo Recién Recordábamos acá Que también está La campaña La calle a la calle En las cuales También fue charlado Dentro de las coordinaciones De las asambleas Que se realizaron En el último tiempo En el CUDA El cual bueno Ya que estamos También Estamos juntando Firmas Así que Se pueden mandar Adhesiones Con respecto A lo de la calle Que bueno Presa política En algún momento Hablaremos Más en profundidad De ella Y del caso Y bueno Y tengo acá En mi mano El libro Que es Un Lo voy a ir a enfocar Lo voy a ir a enfocar El dinero Ahí va Bueno Este libro Es Cárceles de mala muerte Es un libro Que estamos sacando Tanto nosotros Como Ceporel Escribimos Una columna También Participaron Distintas organizaciones De todo el país Que trabajan En el tema De cárceles Y lo que intenta Hacer este libro Es un balance Anticarcelario 2010-2011 Obviamente Lo que nosotros Pudimos juntar acá Es la información Que A través del trabajo Nos llega Sabemos que Tanto la complicidad Del poder político Como el servicio Penitenciario Se encargan De invisibilizar La realidad De las cárceles Como sistema De represión Físico Y psicológico Cotidiano Y bueno Esto intenta Hacer una especie De relevamiento De casos De tortura Muerte Y violación A los derechos Humanos En este último Año y medio Y bueno Lo vamos a estar Presentando El 26 En el Bauen El 26 De este mes Viernes A las 18 horas En el Bauen Y van a estar Participando Las chicas De seis Intentaremos Que estén Presente La Galle Y Olga Guzmán También Cacho Que está preso En Devoto Que también Escribió Su columnita Su capítulo En el libro Hay escritos De presos De distintos penales También de Santa Fe Hay prólogo Bueno De Pérez Esquivel También algunas Personalidades Que están dando Una mano A difundir Pero el objetivo Principal del libro Es presión De etapa Solidario Y lo que intenta Es nada Visibilizar la realidad Tomar conciencia Pensar Y sumarse A la organización A solidarizarse Con esta lucha Que se está dando Hace tiempo Ya en los penales Y que se intenta Invisibilizar Y bueno Ese es un poco También nuestro Objetivo De CxL De participar Con ustedes En la columna Anticarcelaria Y de que Tanto Antena Negra Como nosotros Podamos hacernos eco De lo que pasa Detrás de los muros Traer la voz De los que están allá Que pueden contarnos Un poco mejor Ya que ellos están adentro Y saben como son las cosas Y poder reflexionar Colectivamente Que quiere decir Anticarcelario Que quiere decir La cárcel Anticarcelaria Y a través de eso Poder ir pensando Juntos Juntos Y bueno Y dejar La invitación A participar Que va a haber Micrófono abierto Y que vamos a poder Seguir reflexionando Y volveremos Con más información Anticarcelaria Buenísimo Bueno Para nosotros Es muy bueno Estamos muy contentos De iniciar Esta columna La realidad carcelaria Es muy compleja Está atravesada Por un montón De problemáticas Que va a haber